Finalmente ya tenemos todo listo para la carrera presidencial. ¿Por qué tenemos todo listo? Porque ya tenemos a los candidatos que evidentemente van a estar en la contienda, van a estar en la boleta. Pues va a estar Ricardo Anaya, va a estar obviamente Andrés Manuel, va a estar Meade, y pues todo parece indicar que el que sí lo va a lograr es el Bronco. El Bronco tiene 866 mil firmas, se acuerdan que habíamos dicho que iba al 60%, pues no, va al 98.5% ya, aunque solamente en cuatro estados del país, necesita que haya presencia en 17 estados. Así que todo le falta un poquito, pero pues bueno, para que vean lo que es tener dinero y poder comprar firmas. Después está, bueno pues ya miren, el Rios Peter está en 269 mil de firmas, no lo va a lograr. Después está la marihuanita Zavala con 400 mil, no lo va a lograr. Y luego está, no, 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 no tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿Qué trabajo tan estructurado? ¿Qué nivel de organización? ¿Qué manera de construir otro mundo que es posible? Porque si tú quieres hacer que otro mundo sea posible, pues haces todo tu esfuerzo para lograr que tu brillante organización de profunda filosofía de izquierda latino-liberal logre llevar a tu candidata a la boleta electoral. Marichu lleva 98 mil firmas. No, sería el guau 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 guau. No lo va a lograr. Entonces no que muy sacale punta, que ya viene la Unami, que la Fili, que... Pues no. ¿Por qué no pudo? Porque es una pantomime, porque es una basofia, porque evidentemente pues el discurso es para un país diverso, no para un país que excluye a otras personas. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Así es como estamos llegando ya prácticamente al asunto de la boleta. Y evidentemente, pues va a haber cosas muy interesantes. Primero, ya sabemos que el golpeador va a ser el bronco. El bronco se la va a pasar, este... dándole durísimo a Andrés Manuel. Ese es su papel. Meade, bueno, pues él tiene que ser como el maravilloso, el magnánimo. Bicolor, pero magnánimo, ¿no? Este serio, ¿no? El que va a hacer que estén tranquilos los mercados, las inversiones. El sionismo internacional tiene que estar tranquilo con Meade. Este, todas esas cosas que son, ya saben, lo que les gustan, los números, los indicadores internacionales de que México va muy bien, aunque la gente sea pobre en su mitad poblacional, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener un peligroso, un peligroso Anaya. ¿Por qué es peligroso? Primero, porque Acción Nacional sigue teniendo una posibilidad estructural muy importante en el país. Aunque la Zavala esté ya ahorita vociferando contra Anaya, Anaya tiene esta estructura que se va a adicionar la del PRD, un PRD fragmentado, porque una parte va a apoyar a Andrés Manuel, quieran o no quieran sus líderes, pero tenemos esta posibilidad. Ahora, va a haber otra estructura que es muy importante, que es la de Movimiento Ciudadano. Ustedes van a decir, ¡ay, ese partidito! No, aguas con Movimiento Ciudadano. De todos los partidos que existen, de todos, incluyendo a Morena, Movimiento Ciudadano es el único partido que lleva un crecimiento constante. Ellos iban apuntalando cada paso que dan. Han triunfado en estados importantes. Entonces, ellos van a tener una estructura capaz de solidificar algunas zonas del país. Ahora, ¿por qué es un riesgo Anaya? Porque Anaya, además, va a saber hablar. Hemos estado platicando con ustedes sobre el riesgo que son todos los debates electorales con la figura de Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel lo que hace es que habla de la mafia en el poder. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Anaya es más joven, ¿no? Tiene una visión diferente, va a estar hablando, ¡ay, que sí, que hay que echando el choro! Este, ya saben, la retórica. Entonces, como orador, tiene más habilidades. Miren, aunque los pejes zombies se pongan locos, ¿eh? No es tan relevante para el público en general, para un público como el mexicano, que no tiene mucha educación y que además tiene mucho pánico a Andrés Manuel. No logra visualizar lo que podría ser de benéfico a Andrés Manuel. Este, ellos van a decir, es que este habla más bonito. Ajá, hay un gran conglomerado de personas que están así. Puedes verlos jodidos, puedes verlos fregados, puedes verlos endeudados. Y van a decir, pero es que Anaya habla bonito. Y como Anaya se va a montar en un discurso contra Fox y contra Calderón, van a decir, él no es como ellos, aunque sea peor que ellos, porque recuerden que su familia ni siquiera vive en México. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues, una complicación. Una complicación bastante difícil, bastante ruda. Vamos a ver cómo opera la campaña de Andrés. Vamos a ver también cómo su militancia logra reconciliarse a nivel nacional y logran impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. No está fácil. Evidentemente, ya veremos el show que va a pasar. Si la Marichuy no pudo, pues va a llegar Marcos o todos sus alias, como el de Café Tacuba, a golpear también a la oposición. A la oposición verdadera que tiene el gobierno en este momento y que se llama Andrés Manuel López Obrador. Así que ya lo sabes, ya sabes quiénes van a estar, ya sabes qué puedes esperar. Pero lo que sí te decimos desde el hijo del rayo es que tu creatividad es fundamental para que Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a la presidencia de la República. Quiera o no quiera la estructura de Morena, porque Morena a estas alturas, después de 12 años de Andrés Manuel recorriendo el país, como resultado estructural debería decir, ya tengo un comité en los 2.500 municipios del país y tengo dos representantes mínimo para cada casilla en todo el territorio nacional. Después de 12 años, ¿lo tiene Morena? No lo sé, no lo sabremos. Lo veremos muy pronto en la elección 2018. Se acerca julio, porque Navidad ya fue.